¿Qué tal amigas y amigos de La Voz del Inmigrante? Les saluda Giovanni Bautista desde la ciudad de Los Ángeles, California. Y como acostumbramos, en punto de las 5 de la tarde de cada viernes, les traemos el resumen semanal con las noticias más relevantes para la comunidad guatemalteca que vive en los Estados Unidos, gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Y empezamos esta edición desde el estado de Rhode Island, donde cuatro guatemaltecos fueron detenidos esta semana, señalados de ser parte de una banda responsable de robar en tiendas de varias ciudades del noreste de los Estados Unidos. Cuatro hombres fueron arrestados en Providence, Rhode Island, a inicios de la presente semana, acusados de ser parte de una banda dedicada a robar y revender artículos de gran valor, sustraídos de diferentes tiendas. Los acusados, todos originarios de Guatemala, fueron identificados como Marvin Eduardo Morales de Paz, Abraham Daiguer Enrique, Sebastián Laluz Solomán y Jonathan José Ampérez Pérez, de 33, 24, 30 y 31 años de edad, respectivamente. La oficina del fiscal de Estados Unidos en Rhode Island informó que los señalados robaron en tiendas ubicadas en dicho estado, así como en otras localizadas en Massachusetts, Connecticut y Pennsylvania. Los productos que acostumbraban hurtar son herramientas utilizadas en trabajos de construcción y de electricidad, así como de colocación de pisos. La evidencia recabada, como fotos de cámaras de seguridad, muestra a los acusados dentro de tiendas de Home Depot en diferentes fechas en las que salen con mercadería y cajas de tamaño considerable. La semana pasada, durante operativos realizados en casas ubicadas en Providence y en Cranston, incautaron artículos por valor de $11,000, todos sustraídos de tiendas de Home Depot y Colts, así como $83,000 en efectivo y una camioneta Ford F-150 año 2019. Los robos tuvieron lugar desde el año 2019 hasta abril de 2024. Estos hombres han sido arrestados en varias ocasiones desde el 2019. El monto total de lo robado asciende a $230,000. Por otra parte, el Departamento de Homeland Security indicó que los cuatro no cuentan con permiso para residir o trabajar legalmente en los Estados Unidos. Documentos presentados ante la Corte indican que otras 15 personas son parte de dicha banda criminal, aunque no van a conocer sus nombres. Y en el estado de Maryland, mientras una familia guatemalteca prepara los servicios funerarios para uno de sus miembros, el cual fue atacado mortalmente la semana anterior, fuerzas de seguridad informaron acerca de la detención de dos individuos responsables de dicho crimen. Dos hombres permanecen detenidos desde el 11 de abril pasado en el estado de Maryland, acusados de agredir mortalmente a un joven trabajador guatemalteco. El fallecido fue identificado por su familia como Luzvin, España, de 23 años de edad, mientras que la policía indicó que los acusados por este hecho mortal son Edward Mejía Sandoval y Alexis Romero, de 27 y 34 años de edad respectivamente. La agresión tuvo lugar el miércoles 10 de abril en las afueras de un restaurante ubicado en un centro comercial del condado de Prince George. Testigos indican que Romero y Mejía Sandoval intentaron ingresar al negocio, pero se comportaban en forma agresiva, por lo que les pidieron que abandonaran el lugar. Luzvin, España, decidió ayudar a un empleado del establecimiento a sacar a los revoltosos. En el estacionamiento se destató una pelea, tal como lo muestran varios videos. Fue en ese espacio que los delincuentes apuñalaron al joven guatemalteco, quien momentos antes se encontraba compartiendo dentro del restaurante con compañeros de trabajo. Tanto Luzvin como el otro empleado, de quien se desconoce su identidad, resultaron con heridas producidas con arma blanca. Ambos fueron trasladados a un hospital. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, el joven guatemalteco falleció. La señora Glenda España, madre de la víctima, abrió una cuenta en el sitio GoFundMe.com con el objetivo de pedir apoyo económico para cubrir los gastos fúnebres y de repatriación del cuerpo de su hijo a Guatemala. Los servicios funerarios en memoria de Luzvin, España, tendrán lugar el sábado 20 de abril de 2024. Dos niños, uno de cinco y otro de tres años de edad, fueron encontrados caminando en una calle sin la supervisión de un adulto por la policía de Quarterville, Pensilvania. Por este hecho, fue detenido el tío de los pequeños, quien había sido dejado a cargo de su cuidado. William Mardoqueo Ico Koch, de 20 años de edad, es acusado de poner en riesgo la integridad física de dos menores, por lo que fue detenido por la policía de Quarterville, Filadelfia. Un reporte policial indica que el lunes 15 de abril de 2024, a eso de las 3.48 de la tarde, recibieron una llamada a cerca de dos niños caminando en un vecindario sin la supervisión de un adulto. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos menores, de cinco y tres años de edad, quienes habían sido dejados solos en una vivienda. La policía posteriormente descubrió que los infantes estaban bajo el cuidado de William Mardoqueo Ico Koch, quien es tío de los menores. Además de los cargos que enfrenta, el Departamento de Policía notificó a una agencia de migración, la cual pidió que sea retenido, pues reside ilegalmente en Estados Unidos. La protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida, todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades. Gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el féretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más. Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otsoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322. Muchas gracias por continuar en sintonía de su resumen semanal de noticias traído gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. La administración del presidente Bernardo Arevalo tiene un reto de gran dimensión para mejorar la atención consular en Estados Unidos. Durante una reciente visita que realizaron altas autoridades de la Cancillería de Guatemala, conversamos con el canciller Carlos Martínez para conocer qué acciones tomarán encaminadas a cumplir las promesas que realizó Arevalo a la comunidad inmigrante guatemalteca durante la campaña electoral del 2023. La atención y la protección que brinda la red consular guatemalteca en los Estados Unidos son las prioridades de la nueva administración al frente de la Cancillería de Guatemala. Mire, es la atención y la protección consular. Esa es la prioridad. Y eso pasa por un trabajo interno desde planta central de coordinación, de fortalecimiento de nuestros funcionarios para que ellos puedan hacer una mejor labor de cara al compromiso y al trabajo de apoyo a los 25 consulados que tenemos. Respecto a la deficiencia en el sistema de citas, aseguró que buscan hacerlo más amigable para los usuarios. Mire, hay personas que ya están trabajando y evaluando el mecanismo que, como usted dice, no ha funcionado para ver de qué manera se puede simplificar, hacerlo más amistoso y tomar en cuenta una situación muy real, que es el nivel de formación o de educación o de manejo de la tecnología de nuestra gente. Eso creo yo que es fundamental. Es una tarea que nos hemos impuesto desde el primer momento y estamos trabajando en ella. ¿Cuál va a ser la solución? Esa se la puedo comentar un poco más adelante conforme evoluciona este proceso. La corrupción que gira alrededor de las citas es lamentable. O sea, hay gente que le saca el jugo a una piedra, ¿no? Hay gente que se aprovecha de cualquier circunstancia y en el caso de las citas es lo que estamos viendo. El canciller guatemalteco también mencionó que revisarán los convenios con el Registro Nacional de Personas Renat, así como con el Instituto Guatemalteco de Migración, los cuales usan la red consular para brindar sus servicios, pero desde hace años la retribución que reciben los consulados tiene un gran desequilibrio. Yo le diría que sí. Y le digo que sí porque nosotros somos captadores de recursos para esas instituciones. Nosotros ponemos a nuestro personal, a nuestro presupuesto. Al final damos un servicio a la comunidad y le damos un servicio a esas otras dos instituciones, que son instituciones del Estado. Aunque sean autónomos, aunque tengan su propia legislación, a la regla son instituciones del Estado. Entonces yo sí creo, y se lo digo personalmente, que Cancillería deberá tener una retribución mayor de esos recursos que captan el RENAT y el Instituto de Migración para poder funcionar mejor. También mencionó que tienen planes de mejorar las condiciones salariales, tanto de los funcionarios diplomáticos como de los empleados locales, quienes en este caso no tienen derecho a horas extras, lo que contrasta con las leyes laborales estadounidenses. Mire, voy a empezar por decirle que evidentemente tenemos planes de mejora, de mejora salarial en las condiciones de los funcionarios nuestros. Como usted bien sabe, esos extrahorarios, esos fines de semana laborados no tienen un par de horas extras como debiera de corresponder a la tarea que hacen. Y el tiempo de reposición se queda corto para compensar ese esfuerzo que conlleva un sacrificio personal, físico, familiar, incluso de descanso, de disfrute. Así que estamos con ese tema en la agenda. Tenemos clara la situación, la comparación misma de salarios dentro de los mismos Estados Unidos y dentro de los consulados que tenemos acá. Y eso pasa también por el tema del personal local. Evidentemente las leyes que nos rigen son las del Estado receptor. En conclusión, para lograr sus metas de mejorar la atención consular a nivel general, necesitan contar con mayor presupuesto, pues operan con el mismo desde el año 2018. Yo lo que busco es que los consulados tengan mayores recursos, mayores asignaciones presupuestarias. Que el servicio consular de Guatemala en el exterior cuente con más respaldo financiero para cumplir con sus tareas y con las demandas de la comunidad guatemalteca. Lo que está haciendo con Amiwa o lo que está impulsando con Amiwa en el Congreso, por supuesto que nos interesa. Pero es una actividad en la que ellos están totalmente enrolados, dedicados. Si fuera la idea de aumentarle el presupuesto con Amiwa, es una decisión política del Congreso. Ellos crearon el Consejo. En el caso nuestro, yo lo que busco es recursos para mi ministerio, para mi red consular, incluso para plantas centrales por lo que hablábamos. No puede haber un fortalecimiento del exterior sin que haya un fortalecimiento del interior. Y bien, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante, esta es toda la información que tenemos para ustedes por el momento. Pero recuerden que pueden recibir actualizaciones informativas a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Y les recuerdo que mañana sábado tenemos una cita para que nos acompañen en su programa Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles a partir de las 9 de la mañana. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes desde Los Ángeles, California, Giovanni Bautista. Hasta el próximo viernes.